que hay que hacer muchas cosas aquí la ua presupuesto de la ua es bonao la ua desde que el presupuesto ustedes están contando o si ese presupuesto le está dando bueno el presupuesto actualmente como tú puedes si tuviéramos un presupuesto adecuado esta situación no no la tendríamos la universidad hace todo lo posible por mantener el centro de pie pero la situación es un poquito difícil incluso nosotros tenemos falta de laboratorio en la universidad para la distinta carrera de ingeniería bioanálisis y demás incluso hacemos la petición de que nuestro moderno hospital nuestro hospital regional también sea un hospital universitario donde los estudiantes de la carrera tanto de bioanálisis puedan ir a practicar ahí y que le queda cerca y analizar su práctica nuestro hospital y no tengan que desplazarse fuera de la provincia la vega santo domingo y otros centros a recibir las prácticas si ya tenemos un moderno hospital en nuestro pueblo la ua no tiene laboratorio entonces tiene laboratorio básico en otra materia de física biología tiene laboratorio de bioanálisis pero no todos lo de tu inicial está pero no lo de tú y avanzando la carrera porque por eso es que muchos estudiantes nos vemos la necesidad de salir fuera de bonao porque no tenemos los laboratorios adecuados para desenvolvernos en el trayecto de nuestra carrera que llamado tú le haces a las autoridades a los estudiantes a la población en sentido general con relación a la situación de la ua es bonao en primer lugar hay que seguir luchando por lo que ya nosotros tenemos para que ésta mejore a las autoridades que vengan se den la visita vean con sus propios ojos lo que nosotros tenemos por lo que tanto tanta sangre ha costado como es la universidad autónoma de santo domingo centro basbonado para que los estudiantes sigan teniendo un centro adecuado en el cual formarse como buenos profesionales mucho bueno gracias